Ha terminado el partido. ¡A los penales! ¡Míralo a Grieger! Grieger salió disparado a buscar a Cachete Acosta. ¡Míralo a Grieger! El aliento, obviamente, desde afuera del apoyo. Mirá cómo se abraza Grieger con Acosta. Le lleva el fanatismo que tiene por San Miguel para que trate a hacer lo posible Acosta y para que sea el héroe de la tarde. Esta tarde lluviosa aquí en Polvorines. Esta tarde para el infarto. Para que el hincha de San Miguel vuelva a creer en que San Miguel es de la C. Desde que San Miguel ascendió contra el OXUR no estuvo tan cerca de volver a ascender. ¡Hay penales! ¡Mirá el racimo de San Miguel! ¡Mirá la venga! ¡Sólo los jugadores! Para mí, Chávez, Pons, Quipes, Pastrana y Bruselario de Cielo. ¿Ficela no? Puedo ser Ficela. Lo pongo como sexto. ¡Se vienen los penales! ¡Se vienen los penales! ¡Veremos quién platea en el Alem! ¡Está metido San Miguel! ¡Está medio batido Alem! El señor fue mucho más a Miguel. En la tarde de Orni hablar. Merecidísimo el triunfo por 2 a 0. Y en el compacto, los 180 minutos en el global. También fue mucho más el equipo de Patricio Hernández. Primero allí, hace siete días, en la cancha de Fénix. Tratando de tener una tarea, o mejor dicho, teniendo una tarea que lo tuvo a un pasito de convertir un gol que hubiera sido clave en esta definición de 180 minutos. Lamentablemente ese día le estuvo esquivo la suerte en la definición. Ni siquiera con ese remate en el travesaño de Ariel Quípez que le privó a San Miguel en definitiva de convertir el gol que le hubiera dado hoy la clasificación después de este 2 a 0. Y ya metiéndonos en el partido de hoy, en el primer tiempo, consiguió sobre el final de los primeros 45 minutos la apertura con la aparición fantasmal del Pong por el segundo palo. Y después la definición en una gran tarea, en un gol de otro partido, en un gol no digno de una final de Bernabé, corajeando con una guapiada, con una pinta, con gran habilidad, entrando sobre el sector derecho, enganchando hacia el medio y definiendo de zurda para abatir al buen arquero Claudio Paz de Leandro Alén para que San Miguel se quede con este 2 a 0 definitivo en esta tarde aquí los polvorines. Pero la historia había sido esquiva, había sido 2 a 0 allí en Fénix, donde hizo de verdad hace 7 días. Y la cosa ahora, en definitiva, se va a tener que definir como lo que muchos no quieren ver, que son los penales. Pero para agradarle o para meterle más dramatismo a este partido, a esta final, en definitiva San Miguel va a tener que tratar de estar fino ahora, quizá para tener que revertir la imagen, por ejemplo, en el penal de Quipe la semana pasada, o más fino todavía que en la definición cuando la tuvo hace dos semanas contra Esportivo Barracas y que en definitiva le dio el pasaporte a esta instancia al equipo de Patricia Hernández. Leo. Bien. Se van a venir los penales. Brian, ¿usted me escucha, Pastore? A ver. Bien, perfecto, perfecto. Esperemos en qué arco se patean. ¿A dónde iremos? Al arco de Polvorines, al arco de la Ruta 8. Mirá lo que es la platea, mirá. Mirá lo que es la platea de San Miguel. A las 12 de la noche. La repetición de los penales. Y de todo el partido. A las 12 de la noche. Señal provincial. Ahí va San Miguel. Ahí va San Miguel. Para la última batalla. Vienen los penales. También va a querer paquiar allá. San Miguel acá, ¿no? Está leyendo a la derecha de tu pantalla y San Miguel a la izquierda para hacerlo más gráfico. Sí, Brian. Decime, Brian. Está indicando Pastore. Seguramente le va a confirmar. Dale, a ver. Bien. Va a venir ya. Van a venir los que van a patear en San Miguel. Ya tendremos la comunicación. Arco de la derecha, me dicen. A ver. Todavía no hay nada definido. ¿Dónde se va a patear? Se viene la definición. A ver. Dale. Chávez, Bruselario, Pastrana, Cicela y Pons. Por el lado de Trenadores, por el lado de San Miguel. Chávez, Bruselario, Pastrana, Cicela y Pons. Bien. Bueno. Vamos. Sí, Brian. A ver. ¿Vete? Dale. Le siga. La lista. Le preguntó primero. Patricio Hernández. Pastrana. Finalmente no. No, no se corta. No se corta. Bueno, era Cicela. Me la jugué y, en definitiva, el 10 también tiene una fichita de parte técnico. Se va a ejecutar los penales en el arco que da al centro de la ciudad de Los Polvorines. No hacia el centro de la ciudad de San Miguel, donde más quería seguramente la gente de Alem, porque allí lo tiene el público de San Miguel detrás de ese arco, Leo. A ver. A ver. A ver si lo tiene. Ustedes. No, sí. Pero bueno. Bien. Ahí va Cachete. Ahí va Cachete a costa para el arco. Están hablando Paz con Chávez. Se vienen los penales. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No te mantienes en pie. Caminas por tu casa. Haces promesas. Yo te entiendo. Va Cachete al arco. Cachete. Te están viendo y escuchando en Formosa y en Corrientes. Tengo ganas de decir algo, pero no lo voy a decir. Entonces no lo digo. Lo digo después, ¿no? Sí, porque viene el lunes. ¿Cómo estás, Mocheto? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ansioso, ¿qué va? Gracias, Miguel Mocheto. Gana el trueno verde. Bueno. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Se te tiene que dar una, San Miguel. Sí, ahí está en Ale. Al otro queda, le digo. Ahí van para el arco para. Y Cachete a costa. Patea primero, hubiría. Hubiría. Allá empezó pateando el partido de barracas. Hoy empieza a patear Leandro Alén. Hubiría y Cachete. Hubiría. Y a costa. En la cancha de Fénix se nos movió la pelota a nosotros, ¿no? Se podría mover también un poquito hoy, ¿no? Bueno. Señores. Hubiría y Cachete a costa. Arrancan los penales. Nada más, ni nada menos, que la censura se. Hubiría. Hubiría. A costa. Hubiría y a costa. Ahí arranca. Ahí va Hubiría. Gol de Alén. Gol de Alén. Le pegó hubiría. Abajo y contra el palo derecho. De Cachete que fue el otro palo. Tanque de mi vida. Brian, mirame. Brian. Romper a Arco Chávez. Definición. Abajo. Al palo derecho. De Cachete la cosa que se fue sobre el perfil izquierdo. Y el primero en la definición. Para Hubiría. Para Leandro Alén. No se le puede reprochar nada al equipo de Patricio Hernández. O sea. Cual sea el resultado final. Le va a pegar a Brian Chávez. Me parece que la va a poner contra el palo izquierdo de Paz. Le va a pegar a Brian Chávez. Silencio. Mirá la Paz. Lo canchería pasa a Chávez. Lo canchería. Chávez afuera. Afuera. Arro Chávez. Va el segundo penal para León. Va el segundo penal. Lo van a conseguir. Randazo. Le va a pegar Randazo. Le va a pegar Randazo. Randazo. Muy arriba. Chávez. Le habrá jugado algo en contra. El arquero que lo cancherió. Le quiso romper el arco. Se le fue por arriba. El travesaño. Dicen que se batean fuerte los penales. A eso fue Chávez. Pero la pelota se le fue muy por arriba. Se le levantó. Y en definitiva. Ahora la ventaja es para León. Le va a pegar Randazo. Randazo. Número 6. Randazo. Mano a mano con la costa. Le va a pegar Randazo. Le puede pegar el palo izquierdo de cachete. Acordate, Acosta. Te lo tiró ahí. Te lo tiró ahí. Va Randazo. Silencio, Palvorines. Randazo. ¡Afuera! 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 ¡Nos hace un guiño el partido! ¡Afuera! 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 Bruselario, venizo, pa' corre Bruselario y paz Bruselario y paz Le va a pegar el brucelario Cuanta tensión, por el amor de Dios Bruselario y paz Bruselario 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 Atajó paz, enorme Enorme paz, enorme Pero cambió Bruselario No le pegó como en la cancha de Italiano Le pegó a colocar No le metió a Fierrazo Le pegó a la izquierda La movida sobre la graya del arte Le pegó a la izquierda de la izquierda Y de quedarse con el reto del jugador de San Miguel Dos penales para San Miguel Uno convertido en el jugador de San Miguel Acuña 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 y Acosta Se van achicando las chances Acuña y Acosta San Miguel falló con Chávez y con Bruselario Acuña Silencio en Bolvorines Acuña Ahí va Acuña Ahí va el volante Ahí va Acuña Gol de Alema Acuña La puso abajo contra la torre de la izquierda Está complicado San Miguel No es esto Abajo el remate bien ejecutado Abrió el pie derecho Acuña La pelota abajo Al lado del palo izquierdo Se tiró bien Acosta No llegó Bien ejecutado Dos a cero en la definición Tres penales Dos convertidos para Alem Los dos afuera de San Miguel Va Pastrana Entró para esto Entró para patear Pastrana Y Paz Entró para patear Pastrana Penal clave para San Miguel Penal clave Fuerte y al medio Pastrana Fuerte y al medio Va a patear Pastrana Ahí va el facha Pastrana Gol Gol de San Miguel Pastrana Dos a uno Definición A la derecha Del arquero de Alem Que se movió Sobre el otro En esta oportunidad Sobre el izquierdo La pelota entró Casi casi Por el arco Por el medio Pero fuerte Incontenible Vuelve a querer San Miguel Vuelve a querer En el surreno verde Va Correa Vaya Correa Dios Si va Correa La cintó como figura Para mí El mejor de Alem Le va a pegar Correa Le va a pegar Santiago Correa Penal clave también Cachete Un cachete Va a patear Correa Va a arrancar Correa Silencio en polvorines Se partita en polvorines Ahí va Correa 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 Lo hizo Correa Y está Max Boyan Arriba A la izquierda Acostado a la derecha Y abajo El 3-1 Parecía Franco Fisera, Fisera, si San Miguel falla se acaba, si San Miguel falla a la diccionada de la C, Fisera, no quiere mofar paz, es meter este y apostar por el milagro del fin. Franco Fisera, le va a pegar Fisera, ganaron Fisera y Chávez, ahí va Fisera, Fisera, gol de San Miguel con mucha categoría, Fisera, y ahora se enturó de dos, y ahora se enturó. Fisera, con gran categoría, como lo decía Leo, llega en su relato, la C, Fisera, se frenó un pasito antes de llegar al balón, salió con el revés, habiendo al pie derecho, abajo, a la izquierda, el alfío, a costa de la C, Fisera, el sector derecho, todavía tiene una pizca de ilusión, San Miguel, 3 a 2 ahora la definición, tiene que errar en esta pizca de la C, que la cosa quede empardada, así que entrena todos lados. ¡Centurión! ¡Una Diosito mandano, vale! ¡Una! ¡Centurión, la costa! No estuvo en ninguna cerca, la costa. ¡Centurión! El exhombre de Luis, con el mirado, ¡se empurió! ¡A costa! ¡A costa! ¡A costa! ¡A costa! ¡A costa! Parece que no veo, no lo hago en cochea, parece que es roa, parece que es chiquito Romero, que es a costa, a costa. ¡Ahora te lo pido, Ponce! ¡Ahora te lo pido, Ponce! ¡A costa! ¿Quién dijo que no había estado cerca? Había estado cerca de la anterior, de la de Correa, que tenía ido abajo, que tenía izquierda. Pero en el mismo sector, fue el penalti, el secundión, que fue la pierna. Se quedó con el penalti, fue el de Luciano, el de la palta para salir, en los pies del goleador, de Luciano Ponce, para por lo menos igualar la serie, para que siga con pie. ¡Va a patear, Ponce! ¡Nada de colocar, Ponce! ¡Fierrazo, Ponce! ¡Fierrazo! ¡Fierrazo! San Miguel dijo, una vida más, dame una vida más, otro penal para Alem. Muy bien, Luciano Fons, el goleador del trueno verde, el goleador rosarino que tiene San Miguel. Abajo, a la derecha, el arquero de Alem, del otro costado a la izquierda, esa vez no pudo hacer nada, el uno del equipo del lechero y el empate de San Miguel, ahora la serie sigue por uno. Vamos, Ramasco, una señal más, Diosito de arriba, dale, una más te pido, vamos Diosito, tiene que estar cerca, Costa, Ramasco, ahí va, ahí va, ahí va, Ramasco, gol de Alem, lo hizo Ramasco al medio, lo hizo Ramasco al medio. Tiene que meterla, Coronado, ahora va, Coronado, el tema es que siempre se convierte, vamos a dar desventaja, y obligado. Sí, señor, eso es lo malo de ejecutar último en estas situaciones, que tenés sí o sí que correr con esas desventajas, no es lo mismo llegar para ver si vos lo definís el partido, que para tener que empatarlo, como en este caso en la ejecución de Coronado, bien ejecutado el peñal de Ramasco, a la mitad del arco, a Costa se fue abajo, y ahora la oportunidad para San Miguel para llegar al empate otra vez. Le va a pegar Coronado, le va a pegar Coronado, mamita, ¿cómo estamos? Enorme transmisión de tu fútbol, Coronado, Coronado, gol, 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 ahora, 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 San Miguel, ahora. Coronado, Juan, Juan y Juan, ahora, en la primera ejecución de la Taza de 1, Coronado, abajo, a la derecha, para seguir cogiendo San Miguel, que R, que R, porque no, ahora, ahora, el partido, el presidente, 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 el presidente de la Taza de Ida Molina, está respuesta a la posibilidad de ganar el partido que hasta ahora no la tuvo, Leo. 4 a 4, Luisito, 4 a 4, este la va a colocar, que esté cerquita, Acosta, la va a colocar, Jonathan Molina, 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 gol, lo vi salir, Acosta, lo vi salir, Acosta, y pensé que podía llegar. Es que se tiró bastante bien hacia su izquierda, la pelota fue por arriba de la mano izquierda, justamente, del arquero de San Miguel, que se refuerza a ese sector, pero abrió bien el pie derecho el jugador de Alain, y ahora la cosa está 5 a 4 en la definición, otra vez a remarlo a San Miguel. Vaya Kipes, a Kipes justamente, va Kipes, va Kipes, mira la Chávez, ay Dios, otra señal, Diosito, vamos, Kipes, y Paz, sabe Paz que lo tiene nervioso a Kipes, ahí va, ahí va Kipes, gol, Gol, bien Ariel, bien Ariel, bien Ariel, ahora levántese Polvorines, vamos, vamos San Miguel, levántese Polvorines, vamos, es el momento. López, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Reza implora, disculpen por las interferencias, pero estamos en una definición terrible. Va a patear a Alain, vamos a Costa, es el momento, quita ya el Falcón, no erra nunca Alain, ahí va Alain, tiró a Costa, a Costa. A Costa, a Costa, a Costa, a Costa. Que bonito, bonito, acompáñame a Cucheto, es el momento que dice. ...de convertir y de ganar el partido, de ganar la definición, y de hacer por primera vez en la tarde el remate, en el Falcón, abajo, a Costa, bien saltado en la mitad del árbol, hay solamente un hierro con una tifia, para la gente efectiva, para el partido, para el partido, para el partido, de quedarse con esta definición cuando alguien pateó, y lo favor, el mismo, el bien, no lo que la gente la suje, creo que es, porque la gente la suje, ya va, yo creo que alguien ganó, va a cazar, y en el que hayas ganado, va a cazar. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Es una buena idea! Es increíble de la gente de San Miguel. Es escandaloso lo de Paz. Tiene que estar sancionado, Paz. Que no venga con estas cosas, eh. El arquero... Está bien que entró en la pública de San Miguel, pero los mismos jugadores tampoco habría hecho una invasión pasiva del campo de juego. No es para esto. La definición tiene que volver y salir, porque la verdad es que esto no tiene que hacer. El arquero de San Miguel, es así que no pasa a este año. Que vaya, que te pongan los guantes y te atasen. Porque esto no es dignamente jugar al punto de lo que tiene. Porque van a ser un vecino de San Miguel. No, no, pero igual. Pará, 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 pará. Está bien, no es tonto. Pero Paz también tiene responsabilidad. Porque ni bien entró un hincha, él salió y le dijo, vámonos, los jugadores. Vámonos. No, no, estamos de acuerdo. A ver, que se metieron dos hinchas, sí. ¿Cuántas veces se mete hincha dentro del campo de juego? Pero lo vi a Paz. Ni bien entró el primero corriendo y le dijo, vámonos, no. No. Acá no hubo agresión, no hubo nada. Se estaban yendo y Paz se fue de la cancha. Voy con objetividad, muchachos. Cuando decimos una cosa, la decimos. Cuando acá cayó un cubito de Benda Popular lo dijimos con San Martín de Bursaco. Y nos jutearon y nos dijeron de todo porque decimos las cosas. Ahora yo digo, se metieron dos hinchas. Es verdad. Está mal. Está mal. Pero Paz. Una invasión masiva. Pero Paz. Dijo. Vamos. Cuando se estaban yendo, se estaban yendo los hinchas, los dos hinchas a San Miguel. Por favor. Pero ¿y el árbitro? ¿Por qué no determina él qué es lo que tiene que suceder? ¿El árbitro? ¿Qué está dibujado? ¿El señor? Ya en el Falcón. Ya en el Falcón. ¿Por qué él tiene que decidir si está bien que se retiren los jugadores de Alén o no? Estar cruzado del brazo muy tranquilamente en la mitad de la cancha me parece que es el que tiene que mandar a buscar a Alén para que vuelva al arquero Paz y trate de contener el penal o no que va a ejecutar San Miguel. O chornoso la definición. No se justifica, volvemos a decirlo, el ingreso de esos dos hinchas inadaptados de San Miguel al campo de juego que se habrían pensado seguramente que el partido estaba definido después de que el arquero Bacosta se quedó con la definición del penal. Cuando ahí vuelve, ahí vuelve y no le queda otra. La gente harán de volver para que ejecuten el penal. Mirá como Pastrana le habla al imporace y como dice no le hablen. No le hablen. Pasó el limpio. Si San Miguel lo hace con el imporace. San Miguel lo hace. Grite pueblo, vamos. Grite pueblo de oro, vamos. A un penal San Miguel. A un penal trueno verde. A once pasos de la gloria. Tu fútbol. Señal provincial. En vivo y en directo. Marcando la diferencia. En vivo y en directo. Te llevamos todo el campeonato de la D. Estuvimos en vivo y en diferido. Arranca la caminata del imporace. Andá la arco paz. No jodas más. Dale. Liporace. El sarmiento de San Miguel. Ahí va Liporace. A once pasos de la gloria. Si no hace Liporace San Miguel. Asciende a la sede. Fiernazo Liporace. El primer zurdo que va a patear. Liporace. A once pasos. Liporace en paz. Paz y Liporace. Va a patear Liporace. Ahí va Liporace. 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 ¡Gol! 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 ¡San Miguel de la C! ¡San Miguel se escribe! ¡Concede campeonato! ¡Te quedaba chica la vetro en verde! ¡La soltó con una lágrima luporace! ¡Bien a costa! ¡Bien luporace! ¡San Miguel se va de la B! ¡San Miguel se va de la B! ¡San Miguel se fue de la B! ¡La soltó con una lágrima luporace! ¡El equipo de Patricio Hernández! ¡El equipo de Sarmatén! ¡El equipo de Grieger! ¡El equipo de Acosta! ¡El equipo de Arito, de Bernabé, de Equipe, de Brucenario, de Cardini, de Garbero! ¡El equipo y los huevos de Fisera! ¡Los huevos de Colorado! ¡Los huevos de Guido Alonso, de Bernabé, que se abraza con la platea! ¡Los huevos de Chávez, de Pastrana! ¡Los huevos de Pons! ¡Los huevos de San Miguel! ¡Bien, dale! ¡San Miguel! ¡San Miguel es de la C! ¡San Miguel es de la C! ¡San Miguel es de la C! ¡Mirá la fiesta! ¡Mirá la locura! ¡No se merecía la de San Miguel! ¡Te hundieron, San Miguel! ¡Te pisaron, San Miguel! ¡Y hoy empieza tu reconstrucción! ¡Qué grande, San Miguel! ¡Hoy empieza tu reconstrucción, San Miguel! ¡Te hundieron! ¡Te pisotearon! ¡Pero acá estás con tu cabeza! ¡Sacándola adelante! ¡Acá está San Miguel! ¡Un año de Jerusalén ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Dale! ¡Al busco! ¡Irjole él! ¡Te lo건! ¡Se vuelva aquí muy lejos! ¿Cuánto sufrirá? ¡Patricia! ¡Felicitaciones! Gracias a su suerte. ¿Qué es eso? ¡San Miguel! Un año que después se ve. ¡Tiene! ¡Patricia Bernabé! ¡Regresar a San Pablo! ¡Ahí está San Miguel! ¡Dándole a Vuelta Olímpica! ¡Hemos perdido todo el pico en esta postura! ¡Ahora lo tengo, cabrón! ¡Ahora a ver si lo puedo tener! ¡Saldiado! ¡Ahora! ¡Saldiado! ¡Cuéntate! Una raíz inmensa, dijo por el lado. ¡Lo estás pidiendo en tu fútbol! ¡Mirá a los jugadores colgados, renombrados! ¡Mirá a su manatura, Pablo Olírez! ¡Te hundieron, San Miguel! ¡Aquí se sotearon! ¡Te acercaste en tu frente! ¡Reconstruyendo el fútbol de San Miguel! ¡No podré venir, pero nunca matara el fútbol de San Miguel! ¡Mereciamos esta alegría! ¡Mereciamos esta alegría, San Miguel! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Mereciamos esta alegría, San Miguel! ¡Ale, Alechín! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Alegría impresionante! ¡Impresionante! ¡Yo bendigo! ¡Se que tenía algo hermoso preparado para nosotros! ¡No es cierto! ¡No me pareció esto de maravilloso! ¡Un llegado del cielo! ¡Esa remontación! ¡Un álbum! ¡Nicón álbum! ¡A ver si! ¡Habrán de lo que yo comproba directamente! ¡En el pasado! ¡Es la idea que estén cumplendo con nosotros! ¡En esa carrera! ¡No me parece! ¡Unicamente triunfo! ¡Para mí es incomparable! Nos sentimos parte de un proyecto de un club hermoso que nos llevó a generar el mercado maricísimo. Y ahora vienen cosas grandes para la vida. ¡No se dejaron! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡No te pierdas! ¡Es una locura! ¡Es una locura la cancha! Una transmisión inmenza, una transmisión que nos enorgullece. Una transmisión para golpearnos al pecho. ¡Es una locura la cancha! La plaza de San Miguel tiene que flotar. Donde quiera que estén todos los barrios unidos. ¡Ahí está San Miguel! ¡Otra vez dando la vuelta olímpica! ¡San Miguel! ¡San Miguel! Te pueden pisotear pero nunca te van a matar, San Miguel. No hay análisis que valga, no hay teoría. No hay forma de describir lo que se vive aquí en Polvorines. La locura de la gente después de esta definición que en definitiva la forjó el mismo trueno verde del equipo de Patricio Hernández. Que lo habíamos dicho un ratito antes. Que cualquiera hubiera sido el resultado. Era dignísimo lo del equipo de Patricio Hernández. Era dignísimo lo de San Miguel. Pero lo importante es que se haya coronado con esta vuelta olímpica, con este retorno a las primeras de categorías que nunca tendría que haber abandonado. San Miguel mínimamente tendría que haber sido siempre jugado allí. Y más arriba también, obviamente. Esto lo decimos y no nos cansamos de decirlo y de repetirlo. El análisis queda de lado. San Miguel ganó bien el partido. El partido en la serie fue mucho más que alén. Y se hizo justicia en los penales cuando muchas veces se esquiva desde esta definición tan dramática que tiene el fútbol. En este caso me quedó ahora a favor de San Miguel a este pueblo verde y blanco. A este pueblo de los Polvorines y de San Miguel y de toda la zona noroeste de lo que era la ex General Sargento. Para que vuelva a lidiar, para que vuelva a vivir, para que vuelva a gozar, para que se vuelva a estremecer con este ascenso de San Miguel. Para que vuelva a creer en este club tan representativo de la zona que ha dado muestras de que está vivo. Ha dado muestras de que sigue vivo y de que le devuelve de esta manera a su público lo que nunca tendría que haberse caído. Como lo había hecho en su oportunidad cuando le había tocado primero descender de la B nacional a la B, de la B a la C y de la C a la D. Y pensado prácticamente a esta altura de las circunstancias. Pero ahora San Miguel, ante su público aquí en Polvorines, da la vuelta olímpica y vos lo vivís por tu fútbol. Sensacional lo que se vive aquí en Polvorines. Conmovedor hasta las lágrimas de los mil... Conmovedor hasta las lágrimas de los mil... ¡Esto! ¡Los, los, los, los! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Muchas! ¡Ahí están! ¡Las acosas! ¡Escuchá como canta el pueblo de San Miguel! ¡Escuchá! ¡Los, los, los! ¡Ahí está San Miguel! ¡Ahí empieza la ronda! ¡Sueve! ¡Hay brazos! ¡Hay un trueno que está enormemente feliz! ¡Es una locura por los lunes! ¡Se decreta, vea! ¡El Día Mundial de San Miguel! ¡Empieza la reconstrucción, San Miguel! ¡Empieza tu reconstrucción, San Miguel! ¡Te mandaron bien hasta abajo, pero hoy empieza toda la reconstrucción! ¡Los ciudadanos se quieren ir de la cancha! ¡Van a proteger otra vez con la popular! ¡Hacer el avioncito! ¡Un comportamiento ejemplar de la gente! ¡Pónganlo bien arriba! ¡El que quiere escuchar, que escuche! ¡Acá no pasó nada y fue una final! ¡San Miguel volvió a comportarse a la altura de los grandes acontecimientos! ¡A la gente de San Miguel se comportó como un verdadero protagonista! ¡Solamente dos personas que entraron y se fueron! ¡San Miguel demostró que más allá de ser el ascenso, el volvido a la altura de las grandes ocasiones! ¡San Miguel vuelve a jugar en la primera C! ¡Te podrán hundir, San Miguel! ¡Te podrán pisar, pero no te van a matar! ¡San Miguel va a jugar en la primera C! ¡San Miguel vuelve! ¡Espacito escalar de categoría! ¡A la visión de los penales, muchachito! ¿Usted me está cargando a esta altura, eh? ¡El último! ¡Una ejecutación magnífica abajo! ¡Cuando quemaba, quizá! ¡La corrida del zurdo abajo! ¡Para la definición! ¡Para que se ponga 6 a 5 en definitiva esta serie! ¡Para que San Miguel se quede con el ascenso, con la vuelta a la primera C! ¡Poco queda de análisis, le digo! ¡San Miguel fue más que alemán a lo largo de los 180 minutos! Totalmente merecido este triunfo de San Miguel para la alegría de este pueblo de Trueno Verde que vino, que colmó el Estadio Olímpico de los Polvorines y que goza ahora, como hace mucho tiempo no lo hacía y merecidamente hace mucho tiempo no gozaba y no tenía este momento de inmensa alegría, San Miguel ¡Salud y felicitaciones para todo el cuerpo técnico de Patricio Hernández y para los jugadores y para todo el pueblo de San Miguel de toda la gente de tu fútbol que lo acompañó desde el primer momento y que en definitiva se corona en esta tarde improvisada de lluvia que en definitiva lo deja San Miguel otra vez ¡Briyan! ¡A ver Brian! ¡A ver Brian! ¡Briyan! 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 ¡A maltr purple waren! ¡Briyan! 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 ¡Ahí viene San Miguel! ¡Saludad a la gente de Formosa! ¡El código penal no falla nunca! ¡Ahí viene San Miguel! ¡Dale Brian, a ver! ¡Dale Brian! ¡Bien! ¡Ahí viene Ricky Grieger para hablar con vos! ¡Ahí está Costa! ¡Dale con cachete! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Dale con cachete! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Costa! ¡Bien! 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 ¡Ya vamos a volver! ¡Se corta! ¡Lamentablemente por la lluvia! ¡Y solamente! ¡Que abrido! ¡Bien! ¡Están dormidos! ¡Mirá! ¡El intendente de San Miguel también! ¡El intendente Joaquín de la Torre ahí apretando el Julio! está toda la gente está toda la gente de San Miguel pero gente, ¿sabes por qué me quedo? porque hay mucha gente de aquella consagración lo vi al Chato Jiménez lo vi, bueno, Cachín que habló con nosotros yo no había dicho anteriormente Leo, que hubiera sido bueno que esa gente esté acá y muchas de esas caras conocidas y de esa cara de ese momento histórico y tan lindo que lo llevaron a la máxima categoría que tuvo San Miguel cuando fue la primera vez nacional en su historia y ahora hoy aquí para rememorar ese momento tan importante en este otro momento tan lindo, tan agradable y de tanta satisfacción para el pueblo del trueno verde, Leo a las doce de la noche la repetición de esta gesta heroica de esta gesta histórica Brian Chávez también con la gente de la platea regalando botines y alguna canillera ayer estuvimos toda la tarde con los jugadores de San Miguel estuvimos con los jugadores estuvimos acompañándolos con esta Chávez estamos esperando por Brian Chávez que está saludando gente, bueno Brian ¿qué sentís? ¿qué sentís? ¡Gracias! ¿qué sentís? ¿qué sentís? ¿Cómo es nadie? Esa es... ¿Y lo vio? Bien. Por acá. Sí, sí. Ustedes disculpen, pero así no lo haré que perder real. Vamos a escuchar lo que sabéis. A ver. Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que... Bueno, la gente, la gente reconoce absolutamente todo, no solamente el último rol. La gente te reconoce como Incha de San Miguel y fuiste un balón de los tatatos. Gracias. Gracias. Gracias, Chávez. Y bueno, esperamos un futuro de San Miguel y si no, ese ha sido el mejor para la democracia. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. 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 de San Miguel, gracias de corazón, gracias de corazón, con el corazón en la mano a los que nos ven en directo, a los que nos ven en diferido, a los que nos ven por la web, a los que nos van a volver a ver y van a reventar hoy la repetición, porque va a haber todo el mundo en la repetición, por la tele y por internet, gracias, gracias, hemos vivido juntos, ustedes y nosotros, una jornada inolvidable, inolvidable, como este es tu fútbol que fue inolvidable, desde el centro español hasta hoy.